La taquilla La taquilla La taquilla ¡Papá! Un saludo, hay una foto para los muchachos Ahí se pone una foto, hay una foto ahí Eh, no te paso, no te paso La paso a Gonzalo Enumerado Enumerado Exploracó ¿Recuerda? SR Un saludo, se lo consegu Scripture Sum Conduaban ¿Era ejemplo? Es muy bien